Y la doctora Bullrich entiende que el operativo fue impecable. Bueno, con respecto a lo primero, en todos los operativos, en todos los operativos, luego de que termine el operativo, los operativos tienen una revisión profunda por parte de las autoridades del Ministerio y efectivamente se evalúa si alguien cometió algún acto que no debería haber ocurrido. Pero eso todavía no es así y en tal caso, sea en este o en cualquier otro operativo que algún efectivo haya cometido algo que esté por fuera del protocolo, va efectivamente a tomarse las cartas en el asunto. Pero entiendo que no es este el caso. Pero si hay alguna novedad, por supuesto que el Ministerio mismo se los va a comunicar. No seré yo, será el propio Ministerio y las actuaciones del Ministerio, pero entiendo que hoy estuve hablando con la doctora Bullrich y la doctora Bullrich entiende que el operativo fue impecable, con por supuesto los lastimosos episodios como el que ocurrió con la niña que sufrió ese episodio con el gas pimienta. Así que en tal caso, si algo tendrá que decir sobre la actuación de este o de cualquier otro operativo, es el propio Ministerio de Seguridad con sus actuaciones o con sus investigaciones internas. Gracias. Gracias.